Entonces, lo que vamos a hacer va a ser cargarar el galego con distintos tipos de desplazamiento y al que llegue con el efecto vamos a los dos fichos. Mira, el otro va a contestar el día más que tal. Entonces, ahora vamos a la primera... La primera es la que voy a hacer, llevando a esa propalensa y llevando a los compañeros de los niños. ¡Ah! No, 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 no. Es la propalensa, a mi... como bien quisa infertilla. ¿Sí? No puedo atacar a ti. ¿Sí? ¡Ah, mierda! ¡Ah, mierda! No, no, no. 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 No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.